El Seminario Menor, como cada año, invita a su desayuno espiritual, que se realizará el próximo 4 de diciembre, en el Centro Internacional de Convenciones, a las 8 de la mañana. La temática girará en torno al tiempo de Adviento y Navidad, que estará a cargo del presbítero Rafael Koyimó, director espiritual del Seminario Mayor. Los desayunos espirituales tienen como tinte primero, que se reunirá en la comunidad. Es momento de compartir la reflexión. De igual manera, se pide también un donativo económico, pero también, ante todo, que la comunidad sea colaboradora y también corresponda a la formación de los estudios sacerdotes. El costo de este boleto será de 250 pesos y se podrá adquirir en las oficinas del Seminario Menor San Felipe de Jesús. Se realizarán rifas y será entrega de regalos a los asistentes. Este desayuno es realizado con el fin de apoyar a las becas de los seminaristas, así como fomentar un espacio para la reflexión y concientizar a la sociedad sobre la corresponsabilidad en la formación sacerdotal. Se espera la asistencia de 550 personas, informó el diácono Fernando Panaranda. Actualmente en el Seminario Menor tenemos 40 muchachos que, como decía el diácono, necesitan del apoyo de gente como ustedes, que nos acompañan, porque la verdad, muchos vienen del interior del Estado. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Verónica López, Notivisión.